¿Qué es la contaminación atmosférica? Es básicamente la acumulación de mini partículas en la atmósfera, en el aire. Esas partículas digamos que son el resultado de la quema de combustibles fósiles que básicamente se reducen a todos los humos negros. Son muchos los causantes que llevan a la generación de esta contaminación, trayendo también consecuencias a la capa de ozono. Pues ese tema de las fábricas, esos humos negros que se arrojan a la atmósfera, también el tema de la ganadería porque produce gas metano en el popó de las vacas, entonces todo eso también es contaminación del aire. El tema también de no hacer un uso adecuado de los residuos cuando se queman los plásticos, cuando se quema el papel o la basura, pues todo eso va generando contaminación que como les contaba inicialmente se va quedando en la atmósfera y lo que hace es que va deteriorando la capa de ozono. ¿Qué pasaría si esta contaminación llegara a tal nivel que provocara la destrucción de la capa de ozono? No, ya, yo creo que la vida en el planeta se extinguiría, porque la capa de ozono es quien protege a la Tierra de los rayos ultravioletas. Inviernos más intensos y veranos prolongados son algunas de las muchas secuelas que está dejando la destrucción que el hombre causa al ambiente, pero hay acciones que pueden contribuir a desacelerar estos impactos negativos. Todos somos parte del problema, pero también todos podemos ser parte de la solución. Cuando reciclamos, cuando ahorramos agua, cuando usamos un bombillo ahorrador de energía, cuando vayamos a comprar desodorantes en aerosol, usar estos elementos que en la etiqueta dice libre de CFC. Entonces también estamos ayudando un poco a disminuir esa contaminación atmosférica.